Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos un día más con todos vosotros en el programa Come Bien y hoy vamos a hacer un cake salado. Antes de ponernos manos a la obra quiero saludar a todos nuestros seguidores que están ahí viéndonos y haciendo nuestras recetas así que un cariñoso saludo para todos y voy a deciros los ingredientes que tenemos para hoy. Vamos a hacer como os he dicho un cake salado y para ello tendremos pues harina, huevos, queso, salchichas de soja, piñones, aceitunas, aceite y también leche de soja. También le añadiremos un poquito de levadura y para ello voy a empezar con los huevos primero. Los batiremos como si fuese para una tortilla. Esto es como si fuésemos un pastel dulce pero en este caso será salado. En nuestras recetas si os dais cuenta pues aparte de la proteína de origen animal que en este caso son los huevos porque nuestra dieta es ovo lacto vegetariana pues queremos ir introduciendo la soja que es una proteína muy buena y de muy buena calidad y que sustituye muy bien a la carne. Bien, ya tenemos los huevos batidos y ahora añadiré el aceite que es aceite de oliva añadiremos también la leche de soja y pondremos la harina que vosotros también podéis en este caso es harina blanca pero también podéis ir introduciendo harina integral y también le voy a añadir la levadura. Como es un pastel salado necesita levadura para que suba la masa. Vamos a ir removiéndolo. Tenemos que ver que tengamos una masa que sea un pelín compacta y la vamos a ir removiendo deshaciendo todos los grumitos. Ya tenemos la masa en su textura ideal y ahora le voy a añadir un poquito de sal, no mucha, porque el queso y las salchichas ya llevan su sal. Entonces nosotros no vamos a añadir mucha sal. Ahora es el momento para echar el queso, lo voy a echar todo. Mirad, en este caso es queso rallado, vosotros podéis utilizar cualquier cuña de queso que tengáis en vuestra casa. Como veis son ingredientes que habitualmente tenemos en nuestra dispensa, excepto quizás las salchichas que después de ver esta receta seguro que también las tendréis en vuestra dispensa. La voy a apartar un momento y vamos a untar la bandeja para que no se nos pegue el cake salado. Untamos bien la bandeja. En este caso lo estamos usando la mantequilla, si vosotros en vuestra casa tenéis papel antiadherente también sirve y va muy bien. La untamos bien para que no se nos pegue. Bien, yo creo que está bastante bien untado. Y ahora voy a echar solo una parte de la masa que tengo aquí. A ver, vamos a ver si tengo suficiente o si le tengo que echar un poquito más. Un pelín más. Y ahora voy a empezar a añadirle los otros ingredientes. Voy a empezar por las aceitunas. En este caso son aceitunas negras, pero vosotros podéis poner las que tengáis en vuestra casa. Verdes, negras... Las aceitunas ya sabéis que son nuestra fuente de oro líquido. Bueno, no las voy a poner todas, porque lo vamos a hacer en dos capitas. Vale, ya tengo las aceitunas. Ahora voy a poner un poquito de piñones. Ya sabéis, frutos secos, proteína, vegetal. Y ahora voy a coger las salchichas. Las salchichas de soja. Las salchichas de soja. Ya sabéis que en los últimos tiempos la soja es uno de los alimentos estrella por excelencia. Por su alto valor nutritivo, superior al de la carne. Y también por sus múltiples posibilidades dietéticas y culinarias. En este caso, en una salchicha. Anteriormente, cuando le hemos añadido a la masa, la leche de soja. También conocemos el tofu. También los brotes de soja. Hay un sinfín de productos elaborados de la soja que son muy ricos y que, como os he dicho, tienen múltiples posibilidades culinarias y, además, dietéticas. Bien, ya tenemos la primera capa y, ahora, con el resto de la masa, la vamos a ir tapando. Y vamos a hacer otra vez lo mismo con el resto de los ingredientes. Poco a poco, en todos nuestros programas, os iremos contando las virtudes de la soja, de esta súper legumbre. Y ahora pongo el resto. Tiene un colorido, luego, este pastel. Esto lo podéis hacer de un día para otro y tenerlo. Y sabe buenísimo igual, ¿eh? Cuanto más ratito esté, que lo dejéis, mejor sabe. Ya vamos con las salchichas. Los orientales a la soja le llaman la carne del campo. Al ser vegetal. Mientras lo estáis preparando, habéis encendido ya el horno para que el horno lo tengamos caliente y preparado. Y ya me quedan los piñones. Los vamos echando por encima. Esta receta está hecha, como siempre pensamos, para cuatro personas. Pero vosotros, si veis que se os hace corto, podéis doblar toda la cantidad. En realidad, buscáis una fuente más grande y tenéis un señor pastel. Os aseguro que no os quedará ni un trocito en la mesa. Os lo digo por experiencia. Y bien, mirad cómo ha quedado. Me voy a ir con ella al horno, voy a abrirlo. La pongo en la mitad del horno. Y cuando he puesto el horno a calentar, lo he puesto arriba y abajo. Pero ahora voy a quitar la parte de arriba y solo le voy a dar el calor en la parte de abajo. Bien, vamos a esperar aproximadamente unos tres cuartos de hora. Pero como siempre, el consejo que os doy es que, dependiendo del horno, depende el tiempo. Pero nosotros, de vez en cuando, vamos a ir y lo vamos a mirar a ver cómo va leudando, cómo va subiendo. Y a ver también el punto de la cocción para saber cuál es el momento ideal para poderlo sacar. Pero entre unos tres cuartos de hora o una hora, dependiendo del horno. Vamos a ver. Bien, como veis, ya tenemos nuestro cake. Aquí os lo presento. Ha quedado súper bonito. Se ha hecho en un poquito más de media hora. El horno nos ha respondido bien. Y ¿quién no tiene en su casa harina, huevos, leche, una cuña de cualquier queso o unas aceitunas? Que yo las he puesto negras. Pero vosotros las podéis poner verdes también. Yo he puesto piñones, pero podéis poner cualquier fruto seco de los que tengáis en casa. Ya veis que es fácil y muy sencilla. Y además, os aseguro que no os quedará ni un trocito en la mesa cuando lo presentéis. Yo hoy lo voy a adornar con un poquito de romero para darle un poquito de más vistosidad. Aunque la receta en sí tiene bastante vistosidad. Romero que dice que cuando vas al monte, si no traes romero, no tienes el amor verdadero. Nosotros hoy el amor verdadero lo vamos a llevar a la mesa. Porque todas nuestras recetas están hechas con mucho amor. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Como sabéis, siempre me despido con una frase. Hoy es de Mao Tse Tung y dice así. Vivir no solo consiste en respirar, también en obrar. Así que ánimo amigos a hacer nuestras recetas y ya me diréis qué tal están. Hasta un próximo programa. ¡Gracias!